...extra... ...se acerca zona de ataque... ...transportando a Ture Yaya... ¡Ture! ¡Gol! ¡Gol! Y yo pensaba, Fernando, que esa pelota se iba a ir arriba... ...y entró allá... ...imposible para el arquero... ¡Es un golazo, Mario! ¡Gol, lanzó! El efecto que le da no tiene posibilidades ninguno del arquero... ¡Veamos otra vez ese gol!